Este daño es causado por los trips, que son insectos muy pequeños Que en etapas donde el aguacate es muy pequeño Llegan al fruto y se alimentan de él Lo que hacen estos insectos Es raspar Raspan la parte externa de la fruta Desde este tamaño Y esa raspadura que dejan es la puerta de entrada para hongos En este caso La puerta de entrada es para el hongo causante de la roña Gracias por ver el video